Entonces es la melodía, pero la verdad que lo va a aclarar La verdad que está duro, la verdad que está más duro Pero lo que dije en medio fue con ironía, porque te falta Entonces voy a pasar, pero este a mí me va a ganar Entonces la verdad que no entiende la ironía Que me parece que Rusia ahora la va a crear a cualquiera Entonces se me puso fácil, no importa si ahora no te quedo, soy muy frágil Se fue la temática, no importa si ahora me parece media clásica la rima Puede madurar, pero me parece que se lo puede aclarar Entonces la verdad que se rapea y se relaja ¿Qué va a madurar este si todavía vive a paja? Sabes que le pego a las instrumentales y vos lo ves Sabes que de Juanse yo tengo más madurez Sabes que en esta yo agarro y yo maduro Tu vieja me dice, te doy mañana, te lo juro Yo sigo rimando, no tengo ni ganas de rimar, pero igual me cebo Juanse habla lo que quieras, a mí me chupa un huevo Se va el concepto, pero te mato porque sos neto No te quiero decir nada porque te tengo respeto Y aparte porque sos un amigo y de esto vas a ser testigo Vos no podés conmigo, sabés que de acá no salís vivo Por contigo Y sigo rimando Y sabés que le pego a las instrumentales Juanse tira rimas, pero no le pega ni a las normales Y le tiro las rimas, que se ceba Andá, que tu vieja te de la buena, nada que ver, pero... ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 Con las rimas que siempre se cebaba Tu hermana me ve a mí, se le cae la baba Igual lo sigo improvisando porque tengo el destino Te marco el camino, soy un asesino No tenés competencia, no tenés conciencia Para competir conmigo Soy tu amigo, pero hoy morís y de acá salís testigo Encima de carado no te va a ganar Ni convenciendo al jurado No me vas a ganar para nada Tus rimas no son cebadas ni verdaderamente improvisadas Tiro las rimas que acá salen Vas a tener después de esto que volver a la escuela Después llamen a la mamá de Juance Que al pibe le quedaron secuelas Y las tiro y no te mato de un suspiro Cambio La verdad que yo soy invencible No podés rapear, vos sos invisible Esta es la cota, chupame la chota, Ruthi Un rapero impredecible Pero igual la verdad que tu mamá te viste No puede hacer rap si Juan se siempre insiste Entonces la verdad que dices somos amigos Pero ahora de entrar a la batalla los amigos no existen Así que no vas a pasar Ey, perdón, pero igual sabés que entro en improvisación Pero este ya se fue No importa si te gané y lo acepté Te gané en primera No podés competir En el beat tampoco podés fluir Se me van ideas que están volando por mi mente Y tratando de sacar una Te voy a tirar Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso